Bueno, Roberto Hernández de Alba Fuentes, cónsul general del estado de Cuba en el estado de Quintana Roo, ¿es así? Así es. ¿No es en la región? ¿Solamente en Quintana Roo? No, solo en el estado de Quintana Roo. Bien. Cuba hoy día está entrando en una etapa pues nueva con la, se dice el descongelamiento de las relaciones con los Estados Unidos y nos interesa mucho sobre todo en la región porque hay un pues trasiego de personas, mercancías, pues desde hace muchos años entre la península de Yucatán y Cuba y ahora con esta nueva realidad, pláticanos qué está pasando, qué perspectiva tienen sobre todo la relación de ambas regiones. Realmente este restablecimiento de relaciones diplomáticas entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno nuestro, indiscutiblemente primero humaniza las relaciones, humaniza, lo lleva al diálogo. Empezamos a tratarnos como seres que somos iguales, ¿no? Y entonces eso indiscutiblemente favorece y facilita el que terceros países tan cercanos geográficamente hablando como México y Cuba, pues facilita que se amplíe un poco las relaciones entre ambos países. Eso, como es lógico, ha ya disparado, ¿no? Sí, pero exponencialmente, ¿verdad? Desde el anuncio, claro, ha disparado desde el anuncio los intereses de empresarios mexicanos en invertir en Cuba, los acercamientos ya más concretos entre los dos gobiernos de Cuba y México con la visita reciente del secretario de Turismo a nuestro país, recién nombrado y ya salió para Cuba a tratar ya temas concretos del turismo. Enrique Cordero de la Madrid, que ya estuvo platicando con su par, con Manuel Barrero en Cuba. Manuel Barrero en Cuba y viendo las posibilidades de inversión, las posibilidades de compartir el mercado en la zona. Y, bueno, además de eso, otra serie de eventos que se han ido dando ya, la primera empresa extranjera, 100% capital extranjero en Cuba, que se autorizó y se abrió en la zona especial económica de desarrollo en Mariel, es mexicana. ¿Qué empresa es? No recuerdo el nombre, pero es una empresa que va a procesar todo el habituallamiento, o sea, todos los comestibles que se ofrecen en la industria hotelera en Cuba. Ah, para la industria turística, evidentemente. Para la industria turística, pues esta empresa va a procesar todo eso y lo va, bueno, a dar las presentaciones que se dan en los hoteles y lo interesante es que la inversión es totalmente mexicana, 100% mexicana. O sea, no 50 y 50, como se estilaba. Así es, como se estilaba, ¿no? Se estilaba, esta es una de las variantes que existen, arrancó, la primera que arrancó, que se autorizó, con la cosa muy interesante y favorable a nuestro país, que, bueno, la miel de abeja es la miel de abeja de Cuba, y la guayaba es la guayaba de Cuba, y la mantequilla es la mantequilla de Cuba. Con los insumos de ella. Con los insumos nacionales. Nosotros aquí, en este pequeño consulado, recibimos constantemente intereses, ¿no? De empresarios mexicanos de la zona en invertir en nuestro país y de intercambiar. Y se han realizado varias reuniones ya, varios eventos. Ahora mismo se está desarrollando el foro de Cancún 2015, aquí en Cancún. Y ahí tenemos representantes de empresarios cubanos que están para allá con ProMéxico para avanzar. Las relaciones con Estados Unidos, por supuesto que ahora comienza un proceso, ¿no? De donde nos sentemos a conversar un poquito para llegar o para ver si en algún momento logramos alcanzar un restablecimiento de relaciones plenas. Ya lo decía el secretario de Estado, John Kerry, en La Habana el 14 de agosto, cuando hizo la bandera de la embajada de Estados Unidos en La Habana. No tratarnos como enemigos, sino como vecinos. Sí. Ahora, perdón, y esta parte que nos incumbe también. ¿Está este sentido y además palpable interés de empresarios mexicanos por invertir en Cuba, ahora con más libertad? Y en contraparte también, en esta región hay una presencia cada vez más notoria de residentes cubanos, ¿no? O aspirantes a residentes. Así es, así es. También, bueno, realmente el incremento de la presencia de los ciudadanos cubanos aquí en esta zona de México, o en México en el sentido general, pero bueno, aquí en esta zona que se parece tanto a Cuba, en la Quintana, en Yucatán, en la región del sureste, se debe fundamentalmente a la flexibilización que hubo en la política miradora cubana. O sea, esto facilita que todo el cubano que pretenda, o pueda, o tenga las condiciones, o tenga la manera de adquirir la visa mexicana, pues venga para acá. Y muchos vienen de manera emprendedora, casi todos, ¿no? La mayoría, buscando un futuro económico donde desarrollarlo aquí en Quintana Roo, sin dejar la... sin divorciarse de su país, ¿no? Claro. Manteniendo su vínculo con su país, con su familia. Roberto, ahora esta parte que nos incumbe precisamente, el turismo. Hay dos voces, ¿no? Por ejemplo, en el caso de empresarios de Quintana Roo, hay quien ven la apertura de Cuba y esta nueva situación como una... como una... un foco rojo, como una alerta que dice que va a ser una competencia, que va a perder alguna... pues alguna porción del mercado turístico que tiene ganado Cancún desde hace tiempo. Y hay quien, en contraparte, también piensa que será un complemento, que es una oportunidad para ofrecer un destino de multiregión. En fin, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que si trabajamos como estaba, como declaró ahora el secretario de Turismo en La Habana. Sí, que eran intenciones por ahí guardadas, pero ahora más manifiestas, ¿no? Claro, de compartir el multidestino, de que el francés cuando sale de París ya viene con la planificación de pasar por la cultura maya en La Riviera, de aquí de Quintana Roo, y terminar con la cultura afrocubana en La Habana Vieja, ¿no? En Centro Habana. En Centro Habana. Al final es cultura caribeña, ¿no? Y se comparte el destino, y entonces el hombre que hace 15 días de vacaciones, 5 en Cancún, 5 en La Habana, y al final yo estoy convencido que eso es favorable para todos porque enriquece la experiencia, pasa por Cancún, no deja de pasar por Cancún, y deja crédito, y deja crédito, presupuesto económico, no solo en la de eso, sino en la actividad extrahotelera, en el aeropuerto, en el transporte. O sea, al final compartir el multidestino es la mejor manera de enfrentar esta realidad, que no va a frenarla nadie, que lo quieran o no. Aún cuando los dos destinos tienen agua, o sea, playa, sol, arena, pero tienen cultura. Así es, historia. Historia que los caracteriza, que los hace seres distintos, los distinguen. Hoy, platícanos de esto, que ese es el misterio, porque obviamente hay una cantidad muy reducida de personas que sí conocen Cuba y que tienen esa experiencia. Háblanos de la capacidad instalada y de la capacidad que tendrían en todo caso de incrementarla, cómo se están preparando, porque necesitan obviamente más cuartos de hotel, más gente preparada, más meseros, más personas en los restaurantes, en fin. ¿Cuál es la capacidad instalada? ¿Cuántos turistas reciben? ¿Y cuántos pueden recibir en un periodo breve? Porque se habla de que tienen una capacidad extraordinaria también para crecer en estas condiciones. Sí. En estos momentos, el año pasado, el 2014, Cuba recibió 3 millones de turistas. 3 millones de turistas. Este año, como va el crecimiento, ya en el primer semestre del año, ha incrementado el 17% del turismo en el primer trimestre del año. Estamos hablando de 2 millones. Sin que lleguemos a las temporadas altas. Estamos hablando de 2.200.000 aproximadamente turistas que han entrado ya a Cuba hasta agosto, en el primer semestre del año. Por lo que se calcula que puede llegar a 4 millones o quizás un poquito más de millones. Estarían creciendo de manera exponencial solamente el primer año. Solamente el primer año. Eso indiscutiblemente es un crecimiento bastante interesante y que ya nos pone a prepararnos en función de recibir mucho más. Porque esto está sucediendo aún cuando todavía se mantienen las restricciones de los ciudadanos norteamericanos de viajar a Cuba. Al final va a ser el mercado natural. En realidad los permisos son para un segmento reducido todavía. Estamos hablando de que los principales emisores, países emisores de turismo a Cuba es Canadá, España, Francia, México, Italia, todavía no es Estados Unidos. Aún cuando se han incrementado las visitas este primer semestre del año a 36%. Se han incrementado las visitas de ciudadanos norteamericanos a nuestro país. Estamos construyendo a paso agigantado. Hay una construcción, la infraestructura está creciendo. Con inversiones españolas, italianas. China, italiana, rusa, de todos los lugares. Hay un avance ahí en ese sentido bastante grande. Por supuesto la proyección es hasta el 2020 continuar incrementando estas capacidades hoteleras. Recientemente, ayer, el ministro de turismo ya dejó inaugurada la carrera de turismo en la Universidad de La Habana para preparar... Antes era técnico, ¿no? Antes era técnico, ya llegó a nivel universitario. De manera que eso también va a... Es uno de los pasos que se están dando para prepararnos, para afrontar esta situación. Así como preparar, por supuesto, las viviendas en Cuba, que se han incrementado también las capacidades de las casas particulares para recibir turistas. Ahora, la lógica dice, porque obviamente esto es un negocio, que esos esfuerzos a veces tímidos que hacía Cuba por promoverse, por difundir y atraer turistas con relaciones atractivas fuera de Cuba, tiene que incrementarse. Vamos a ver pronto promoción aquí mismo en Cancún, en la Riviera. Es lo lógico, ¿no? Así es. Que veamos anuncios invitando a ir a Cuba. Así es, así es. Eso debe suceder. Y igual debe pasar que no sea extraño que pases por Bar... En las principales calles de Baradero esté una foto de la Riviera Maya... Claro. ...con el cenote de los ojos... Claro. No sé. ¿Qué es lo ideal? Es la lógica. Escared promocionándose, ¿no? Claro. Eso es lo que quisiéramos, ese es el sueño, ese es el ideal. Eso realmente debiera suceder porque es muy importante al final complementarnos. Yo creo que es la solución a lo que se viene, ¿no? Para que todo el mundo tenga un beneficio común. Pone un freno muy grande al desarrollo de infraestructura el tema del bloqueo. El bloqueo se mantiene intacto todavía. No ha pasado nada con el bloqueo. Así es. Imagínate cuando se levante que también tiene que correr en un tiempo. Exactamente. Muchísimas gracias, Salvo, que se me haya olvidado. Agradecerte. Yo creo que todavía tenemos muchas cosas que aprender, sobre todo aquí en este destino que se ha convertido en una fuerza pujante dentro del turismo en México y en el Caribe, en la zona del Caribe, de mucha calidad, de muy buen servicio, ¿no? Y con mucha inversión, constantemente se mantiene la inversión en el turismo extranjera. Yo creo que tenemos mucho que aprender. Es muy interesante que, por ejemplo, se gestionen 15 millones de turistas, de personas en el aeropuerto de Cancún en un año, 14 millones de visitantes al Estado. Y más interesante todavía, casi el 60% son mexicanos. Eso es muy interesante. Eso es una cosa muy importante porque además también tiene que ver con el movimiento de la economía local dentro del país. Yo creo que eso son cosas que nosotros tenemos que aprender. Claro, y aprovechar esta coyuntura que tenemos, vamos a enfrentarnos a un año muy difícil. Sí. Los mexicanos en particular y ustedes pueden ir enfrentando un año mejor después de muchos años difíciles. Sí. Sí, eso es. Viene un año complejo. Te agradezco infinitamente, como siempre, que hay. No, al contrario. Que nos tengas como tema en tu trabajo. Muy bien, al contrario. Muchísimas gracias. Yo me despido de ustedes. Les recuerdo que lo que tienen que saber, lo tienen que ver.